Tres. Así fue la develación del retrato de la congresista María del Carmen Alba, que ahora ocupa el espacio donde se ubican los cuadros con los rostros de todos los expresidentes del Parlamento. ¡Acción! 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 Previamente, la expresidenta del Congreso fue homenajeada y condecorada con la medalla en el grado de Gran Cruz por el actual titular del Parlamento, José Williams, quien no dudó en elogiar el desempeño de Alba Prieto durante su paso por la mesa directiva. Durante la gestión de la presidencia de la congresista María del Carmen Alba Prieto, el Congreso de la República aprobó leyes importantes que permitieron fortalecer la solidez institucional en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Podemos destacar la aprobación de la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. En ese sentido, María del Carmen Alba indicó que su gestión se caracterizó por el esfuerzo para contrarrestar un posible golpe de Estado del hoy detenido expresidente Pedro Castillo. Dirigir el primer poder del Estado en la coyuntura de ese primer año fue un reto mayor, sobre todo porque en nuestro país se había normalizado la crítica y los calificativos más atroces para referirse al Parlamento, y porque además sabíamos que existía la amenaza constante a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Pero hacer este homenaje no es gratis. Solo el retrato de la congresista Alba, que tiene una medida de 56 centímetros de ancho y 67 centímetros de altura, le ha costado al Parlamento un total de 9.000 soles. Algunos congresistas prefieren evitar hablar del alto costo de este cuadro. El tema del presupuesto de la administración, eso habría que preguntarle cómo es que se maneja, en el homenaje, esto es una tradición que lo ve la mesa directiva, y escuchando el discurso de María del Carmen Alba, que yo sé que para muchas personas la cuestionan, lo que ella ha relatado es lo que hemos pasado ustedes y nosotros durante el año que ella estuvo en la presencia. Ahora el retrato de María del Carmen Alba se ubica al lado de los cuadros de Manuel Merino y Pedro Olaechea. Lo curioso es que no existen estas imágenes de Francisco Zagasti ni Mirta Vásquez. Según fuentes parlamentarias, a los mencionados ex-congresistas no les corresponde la distinción, porque ocuparon el cargo de titular del legislativo de manera transitoria.